B-Business Con todo lo demás A veces ese material es increíblemente viral No sé por qué pasa eso Pero hazle caso a tu intención Si de repente te llega una idea Aunque sea muy loca Créeme, aunque sea muy loca Date la oportunidad de construir un mensaje De construir un contenido Con esa idea loca Y de verdad Es probable Es probable Y muy probable Que gracias a esa idea loca Tengas muchas vistas Y llegue gente Es la realidad Y lleva siempre contigo algo El don de alotar Eso es cierto Siempre Porque puede ser una libretita O puede ser tu dispositivo móvil Que tiene blog de notas Y todo eso O grábate Porque las ideas Se las lleva el viento No tiene una idea De cómo Es increíble Llega la inspiración Se te prende el foco Y si no lo anotas En ese momento Para el ratito No, al ratito Que llegue a la casa Lo que me siento Y lo anoto Ya cuando estás sentado Dices tú Ay caray ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿De qué se trataba? Y se te fue la idea Entonces es muy importante Tener a la mano Siempre en qué anotar Porque nunca sabes Cuando puede llegar La inspiración Incluso estando dormido Siempre ten a tu lado Una libretita Con una pluma Porque hay veces Que te despiertas Se me ocurrió algo Y toma nota Inmediatamente Toma nota Y como comentaba Jan Una vez que ya tomaste nota Y que la idea No se te va a ir Con el aire Ejecuta Ejecuta Es súper importante Haz algo con eso Suscríbete Comparte Y videos nuevos Todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!